Los productores para nada estamos conformes con lo que ha ocurrido en esta temporada. Es decir, habría que enumerar un montón de factores, entre ellos. La piedra castigó en muchos lugares a muchos productores, los cuales tienen bastantes dificultades porque aquellas ayudas que pueden tener o que han conseguido a través del ente, no es lo suficiente en una temporada muy compleja. Además, sabemos que el precio que paga la industria prácticamente no reconoce ni siquiera el costo de cosecha. Por otro lado, hubo una verba muy importante en las demás variedades. Esto hace que aquel productor que ha tenido fruta de calidad ha perdido entre un 30 y en algunos casos hasta un 40% de su producción por una merma que, bueno, hubo factores de distinta naturaleza que ha hecho de que este año haya sido una cosecha relativamente mala. Lamentablemente la comercialización de peras y manzanas, de verdad, se entrega a la fruta, algunos dicen a resignación. Es decir, a lo que se pueda conseguir después de descontar todos los costos, lo que queda para el productor, si alcanza a cubrir los costos de producción bien y si queda beneficio mejor. Así que estamos justamente en esa disputa, en esa pelea. Recién están haciéndose los primeros embarques hacia el exterior, con alguna esperanza, así que todavía no podemos nosotros decir qué puede ocurrir. Los empacadores, y lo entendemos, hacen un gran esfuerzo por ir adelantándole el dinero de acuerdo a la cantidad de fruta que han recibido por esos productores para que les permita de esa manera ir haciendo y revolviéndose con las tareas culturales. Pero todavía entendemos que es recién un comienzo de la comercialización.